En un momento ya nosotros vamos a que se empiece a debatir sobre lo de la reforma. Ese es el propósito, que haya honestidad, que no haya sueldos tan elevados para los consejeros, viáticos. Y se requiere gente honesta. Lo que estamos planteando es que los elige el pueblo. Hay democracia a pesar de ellos, y la situación del presupuesto, y los plurinominales. Y no es posible que cuesten tanto las elecciones en México, ni tanto aparato. Nada más el hecho de que se logre que solo exista un organismo en el país para organizar las elecciones. Tener un organismo confiable, de gente de inopetable honestidad, para organizar todas las elecciones. Imagínense cuánto nos ahorramos. ¿Pero qué dijeron los del bloque reaccionario? De que no van a aprobar nada. De todas maneras, nosotros vamos a presentar la propuesta y a solicitar respetuosamente al Poder Legislativo que se dialogue, se disputa sobre esta reforma. Lo mismo en el caso de la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Porque no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal. Nos está costando mucho esfuerzo, trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina para profesionalizar a los elementos de la Guardia Nacional. Y que de repente quede esta institución dependiendo de gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública. No queremos construir un Frankenstein. Y es un asunto de responsabilidad. Pero por cuestiones politiqueras y bajo la excusa de que se va a militarizar el país. ¿Cuántas veces he dicho, y además sostengo, que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente? Y los excesos, los errores y actos de represión llevados a cabo por el Ejército, por la Marina, por lo general, se han dado a partir de órdenes de autoridades civiles y del presidente. Lo que no quieren es que avancemos y se garantice la paz y la tranquilidad con respeto a los derechos humanos. Porque lo que estoy proponiendo es que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa por disciplina, profesionalismo, por honestidad y porque el soldado es pueblo uniformado. Pero yo tengo la obligación, el deber de presentar los cambios. Y si los rechazan, pues cada quien va a asumir su responsabilidad.